de la ciudad de la ciudad de Regresamos a Sin Filtro y los mensajes, las opiniones, llegan a este foro con el numeral SF en Cerrona FSN y vamos a dar lectura a los mensajes que nos envían los internautas. José nos dice, de plano el esconderse, huir, no dar la cara, etcétera, es parte de la nueva política y nada tiene que ver con la vieja política, la que criticaba. Vamos con César que nos envía el siguiente comentario. Se me ocurre que en la FS en Cerrona FSN hablaron de empeñar chuchos y toda la cosa. Recordándonos aquel audio filtrado de de Manuel Antonio Valdizón. Vamos al tercer mensaje con Irene que nos dice SF en Cerrona FSN. Terminó la luna de miel, no es extraño si ahora es FSN líder. Nada que ver con Nación. ¿Dónde quedó Nación? Vamos a ver si hay un sisma en ese partido. Y un último mensaje de Johnny Pineda que nos dice, al final ganó la vieja política porque los guatemaltecos se conformaron. Hashtag, ojo con los gobernadores, la decisión del lunes. Hemos hablado acá del papel de los gobernadores, la influencia que los diputados, que los alcaldes tiene con los consejos de desarrollo. Karin, la ley de descentralización buscaba darle voz a las comunidades, darle voz a los pueblos. Al parecer los partidos políticos han cooptado algunos de ellos. ¿Cómo evitar que los cocodes sean utilizados, como decía Estuardo, como unidades para buscar dinero y que luego sean ejecutados por las alcaldías? Bueno, evitarlo en el marco del marco legal vigente que tenemos es bastante complicado. O sea, mientras no se pueda modificar ese marco normativo que rige, que pone las reglas del juego, de cómo vamos a hacer la política en Guatemala, es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? En primer lugar, y hace unos días lo decía yo, era el tema de la reelección ad infinitum de los alcaldes. O sea, ese es un elemento realmente fundamental que hay que ver. Obviamente no va a ser por el momento, ¿verdad? Las, la, los, son temas, digamos, que tienen como capturada la posibilidad de no cooptar a las comunidades. Pero yo creo que el tema más importante acá es ver que todos estos diputados que se transfugas, son, la mayoría de ellos son diputados distritales. Estamos hablando aquí de un fenómeno de, de mantener el control sobre un determinado territorio. O sea, tiene una implicación obviamente de acceso a los recursos que se canalizan vía los consejos de desarrollo. Pero yo creo que va mucho más allá. Es asegurar, mantener esa base que les permitió reelegirse, porque varios de ellos son reelectos, o elegirse en una primera oportunidad ahora, simplemente mutando camisa. Esto en los territorios es más, mucho más normal, mucho más natural verlo, cambiarse la camisa, porque lo que hay, la figura es la que pesa, ¿no? Entonces ellos vienen de esa práctica, no ha cambiado nada. Y una práctica que sigue vigente. Vamos con los resultados del sondeo que hemos lanzado en Twitter para conocer, bueno, la opinión de los internautas en cuanto a este tema, estas motivaciones de la encerrona FCN. Bueno, los que opinan que conseguir más transfugas es un 56%, que la encerrona fue para imponer la visión, un 30%. Y quienes creen que limar las perezas fue el objetivo de la reunión en el bar restaurante Manhattan, un 11%. Estos son los resultados, 14%, que no leo bien con estos lentes. Entonces, 14% de los internautas creen esto. Vamos con las conclusiones. Finalmente, gana, pierde FCN, hay sisma, ¿qué pasará después de lunes, Estuardo? Yo creo que está pasando lo que en objetivo tenían los transfugas. Y ojo, es correcto, el énfasis que son distritales. Retoma el poder de FCN, Manuel Baltizón, a través de todos los transfugas que metió, por un lado, ¿verdad? Por el otro, por supuesto que también hay gente de UNE, ¿verdad? Pero UNE tiene sus propios problemas. UNE tiene sus, digamos, al final la bulla de Taracena no terminó siendo como ellos. Tiene sus 30 problemas en el Congreso. Sí. Y en este momento el más debilitado es Jimmy Morales, es el presidente, porque no puede menos confiar ahora en un partido que en teoría sería de él, pero dominado por transfugas. Porque así como digamos el Dipuquid ya traicionó a cinco partidos y o seis y por ahí este es su siguiente, así los va a traicionar, así va a ser Galdámez, va a traicionar también a estos. O sea, la lógica del transfugas es la traición y así lo van a hacer con estos. Una vez vean que no van a obtener lo que quieren, ¿por qué? Porque el siguiente levantamiento y este es un llamado a todas las bases de FCN a nivel nacional, exíjanle, pídanle a los diputados, a los once diputados y pídanle también al presidente por qué traicionaron la formación misma de este partido. Karin, sisma en FCN, ¿cómo va a quedar el escenario del partido oficial para las próximas semanas? Tal vez lo que más preocupa en este momento, yo no creo que vaya a haber un sisma tan inmediato, hay un objetivo estratégico que no hay que olvidar y que le interesa a distritales, transfugas, FCN, Nación, Ejecutivo, y es que se requiere financiar el presupuesto. Entonces, yo pienso que un objetivo que los va a mantener amalgamados por un tiempo es lograr ciertas modificaciones a la estructura del presupuesto y posiblemente la aprobación de bonos que permita que no se asfixie el proceso. No le interesa a los distritales, no le interesa a los gobernadores, no le interesa a los alcaldes, que eso no ocurra. Entonces, yo creo que en el muy, muy corto plazo, y esto hay que monitorearlo realmente casi que a diario, yo no creo que vaya a suceder eso. Ahora, que se están incubando todas las condiciones para que esto estalle en mil pedacitos en algún momento, sí. Sobre todo, ¿por qué? Porque no se mira un liderazgo fuerte, contundente, que permita mantener esa masa compleja que han creado dentro del partido unida. Entonces, si no hay cosas muy estratégicas, muy concretas que unan las ambiciones de todos, seguramente esto va a estallar en pedacitos en algún momento. Muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias, Estuardo. Y a toda la audiencia de Sin Filtro, muchísimas gracias por acompañarnos durante esta semana. Estaremos el lunes a las diez de la noche para hablar de los temas coyunturales. Ya lo sabe, Sin Filtro, en donde usted saca sus propias conclusiones. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!